Música Video de clase de Principios de Procesos Empresariales Unidad 2 ¿Qué es un proceso? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Procesos viene de la raíz latina, proceso Que significa ir hacia adelante, continuar Es un conjunto de etapas sucesivas para concretar algo Y también la otra característica del concepto es que es una secuencia lógica de actividades Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que vamos a hacer una torta Para hacer una torta necesitamos harina, leche, huevos, esencias Y lo que le queramos adicionar para que quede más rica Pero ¿cómo es el proceso para hacer la torta? Es una receta, ¿no? Entonces generalmente nos dicen, bueno, necesitamos ponerle primero la harina en una bol Tener lista la batidora Echarle los huevos, echarle la esencia, echarle la leche Pero, ¿qué pasaría si no la hacemos en el horno correcto? Entonces, si hacemos la mezcla y la batimos y no está el horno prendido Pues la masa se nos va a bajar y no nos va a crecer la torta en el horno Entonces por eso es que necesito tener una secuencia lógica Entonces primero, paso número uno Prenda el horno, 180 grados Paso número dos Tienen los elementos listos, ya preparados Vamos a empezar a batir Poco a poco aplicamos la leche Después aplicamos un huevo Después otro poquito de leche Todo en las medidas exactas ¿Cuáles son los elementos de un proceso? Entonces, un proceso tiene una entrada Que es el input El proceso como tal Y una salida También tiene una retroalimentación En la entrada, ¿quiénes intervienen? Los proveedores Son los que me vendieron a mi la harina Los huevos, la leche, las esencias Y todo lo que necesito para hacer una torta Hasta el horno, es un proveedor El proceso como tal Son las actividades realizadas por las personas Con recursos Y además que utilizan un método específico Para realizar ese proceso Entonces, ya sabemos que el método ¿Cuál es? Primero, prender el horno Porque es importante tenerlo caliente Para no desperdiciar tiempo Ni que se nos vaya a dañar la masa Segundo ¿En qué momento se aplica la leche? Antes que los huevos O pongo primero la leche Y después la harina Todo tiene una secuencia lógica Y por último, la salida Que es el cliente ¿A quién le voy a dar mi torta? ¿A mi familia? ¿Acaso se la voy a vender al vecino? ¿O se la voy a regalar? Entonces tenemos que estar pendientes de eso ¿Cuáles son las características de los procesos? Bueno Un proceso tiene que poder ser definido Entonces, este es el proceso Para hacer la torta Es una mantecada Que no lleva a ninguna otra cosa Sino simplemente Los elementos que ya nombramos anteriormente No es la torta de cumpleaños No es un cheesecake No Es la torta de mantecada Otra característica es que Puedan ser Para evidenciarse fácilmente ¿Cuál es el inicio del proceso? ¿Y cuál es el fin? ¿Por qué? Porque un proceso puede ser parte de otro gran proceso Entonces yo necesito saber ¿Cuándo empieza el proceso? ¿Y cuándo termina? Para saber cuándo empieza el otro proceso ¿Y cuándo termina el otro proceso? Pero eso necesito saber Específicamente ¿Cuándo inicia? ¿Y cuándo termina? También que puedan ser representados En un gráfico Para yo exponérselo al grupo Porque generalmente Trabajamos con otras personas Entonces para yo poderle explicar Mire, esto es así Hasta con un gráfico Lo otro es que puedan ser medidos Es muy importante Que puedan ser controlados Y sobre todo Que exista un responsable Por el proceso No que no se sepa Quién es el que está A cargo De determinado proceso Porque entonces No daría resultado No podría ser controlado Y no podría ser medido Y tampoco graficado Y por lo tanto Se dañaría el proceso ¿Qué actores intervienen en el proceso? Intervienen tres El proveedor El que produce Y el cliente El proveedor Como ya lo dijimos Es el que nos provee Lo que necesitamos Para realizar ese proceso El proceso En el proceso intervienen Los recursos humanos Los económicos Y los logísticos Y todo esto Que llevamos a cabo Para poder Terminar ese producto Que necesitamos presentárselo Al cliente Que es el otro actor Que interviene Ese cliente nos tuvo Que haber dado Unas especificaciones De lo que quería Entonces no Yo quiero una torta redonda Que no esté decorada O que sí esté decorada O que sea apta Para diabéticos Por ejemplo Esas son las especificaciones De mi cliente Por lo tanto Yo tengo que pedirle A mi proveedor Yo necesito azúcar Apta para diabéticos O alguna esencia Que suprima O que compense La falta de azúcar Etcétera Etcétera Los tres actores Deben estar unidos Para obtener Todos Dos un beneficio Y cada uno Debe hacer Y desempeñar Su rol De la mejor manera posible Hablamos de calidad Un poco En el proceso Es muy importante La calidad ¿Por qué? Porque eso es lo que Nos va a dar un valor Un valor añadido A nuestro producto Si estamos pendientes De los procesos Si estamos pendientes De que cada cosa Se haga cuando se debe Como se debe De la mejor manera Que no vaya a existir Que se yo Una cáscara de huevo Volviendo al ejemplo De la torta Dentro de la torta Eso hace parte De la calidad Las características De las personas De atención al cliente ¿Cómo deben ser Esas personas Que se presentan Ante el cliente? Primero Obviamente Una excelente Presentación personal Lo más importante Es que conozca El producto Que yo le pueda Que el cliente Le pueda hacer Cualquier pregunta Y esté en la capacidad De responderlo De la mejor manera Que de esa seguridad De que yo sí Voy a adquirir Ese producto Que quiero Y no que me queden dudas Porque probablemente Voy a perder el cliente Que las características Del producto Cumplan con unas Especificaciones Claras Como son El precio Que se adecue bien A lo que yo estoy ofreciendo A cuál es su uso Por ejemplo Cuáles son Las contraindicaciones O por ejemplo Si es algo de comer Cuántos carbohidratos Toda la especificación Nutricional Que es muy importante Por ejemplo Cuando hay una persona Alérgica Y no sé Qué es lo que tiene Mi torta Será que sí Se la puede comer O no Si no está En la parte nutricional Eso hace parte De la calidad El lugar donde Tanto como en el proceso Como en el que se vende Qué hay en el espacio Hay buena iluminación Está bien ubicado El producto Está limpio Todas estas cosas Las garantías Ofrezco garantías De cambio De mantenimiento De capacitación Qué clase de garantías Yo ofrezco Como productor Del producto Qué aspectos de seguridad De dónde proceden Mi materia prima ¿Acaso la procedencia Es dudosa? Ojo con eso Y los proveedores Tengo buenos proveedores Tengo cumplimiento Tengo la calidad Que espero Esas son las cosas Más importantes De un producto